En un hecho que es materia de investigación, un transportador informal luego de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Las Playas fue agredido al ser golpeado con un ladrillo cuando al parecer trataba de auxiliar al menor accidentado. Y en ese momento en que el niño se fue al piso, mi hermano se bajó a auxiliarlo, en el momento en que quitó el casco una persona lo agredió con un ladrillo en la cabeza el cual lo tiene acá desde el martes en la noche, le realizaron una cirugía, él se encuentra en la UCI en estos momentos un poco delicado de salud. Mi hermano es una persona que tiene muchos deseos de superación, tiene muchas ganas de salir adelante, muchos sueños como cualquiera de nosotros la situación económica acá en Barranca es muy difícil, él se encontraba pues trabajando como transportador informal por el momento porque tiene unos hijos a que mantener, tiene un niño de meses que necesita leche, pañales, a veces uno no quiere hacer las cosas de pronto él no quiera, no sea el trabajo que él quiera desempeñar, pero la necesidad verdad a veces lo obliga a uno a trabajar honradamente sin hacerle daño a nadie. Por su parte amigos de la persona acusada en este caso aseguran que él no agredió al transportador informal. El accidente y el niño que el muchacho asientó era vecino y amigo de nosotros, en ese momento el ver al niño que estaba revolcando en el piso entonces llegó a ayudarlo a auxiliar, en ese momento llegó un aparecido y le tiró la piedra al muchacho y le pegó y los vecinos de nosotros como no nos quieren debido a que yo estoy siguiendo las cosas de Dios entonces corrieron de allá y vinieron a decir que él era el que lo había hecho, que él era el que lo había hecho y que él era y se ponen en un pie firme que él fue y no lo vieron ellos, ellos no lo vieron. Aunque la persona agredida ya recuperó su conciencia, aún no hay un parte médico del estado de salud del joven agredido.